Bueno, consulta Luca. Ilustrito es casi como Photoshop, ¿no? ¿Es casi lo mismo? No. O sea, sí, los dos son un programa de diseño. Son los dos para diseño gráfico. Y son de Adobe, que son la misma empresa que lo desarrolla. Pero las dos grandes diferencias es que Photoshop es un programa orientado al diseño con imágenes. Como poder sacar una foto y usarla ahí y recortarla, aplicarle efectos, hacer una composición con fotos. En cambio, Illustrator trabaja de una manera vectorial, que es para específicamente el uso de formas de dibujos que vos vayas a hacer, ya sea con la pluma o dibujando con un pincel, obviamente el pincel de Illustrator. Y el trabajo de este vectorial es el que permite que después, por ejemplo, algo que vos diseñés, lo puedas imprimir del tamaño de un edificio. Y eso con Photoshop no pasa. Ah, bueno. No estaba segura, digo, te voy a preguntar porque como que se me mezclaron las clases y dije, no estaba segura. ¿Era lo mismo? Hay algunas cosas que funcionan parecidas. Mismo siendo un programa de la misma empresa, comparten cosas de cómo es la interfaz y de cómo se manejan. Pero el enfoque que tiene cada programa es distinto. También existe... Ay, se me fue el nombre ahora. Bueno, es un programa que es para edición de fotografía. Lightroom, que también es de Adobe. Y que todo lo que podés hacer en Lightroom, lo podés hacer en Photoshop. No en Illustrator. Pero, como está enfocado en la fotografía, tienen funciones que están mucho más facilitadas. Y capaz en Photoshop te da mucho más trabajo cumplir con algo que fácilmente lo podés hacer en Lightroom. Son diferentes perspectivas que se le da a cada programa. Photoshop sería como la madre de todos estos de diseño de Adobe. Lo que podés hacer en Illustrator, seguramente lo podés hacer en Photoshop. Pero en Illustrator te va a ser más fácil. Si estás haciendo algo que va por el lado de lo que está enfocado en Illustrator. Bueno, gracias Luga. Luga, es de tuya. Bueno, les comparto pantalla. No me acuerdo si se les había mostrado esta página. En este curso es Behance, como una red social de diseñadores. Acá se pueden encontrar muchos trabajos y cosas de otras personas. Y sirve como para inspirarse o mirar ideas o copiar algún diseño. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ahora? Yo les voy a mostrar ahora en Illustrator cómo se puede hacer creando espacios de trabajo. Cuando abrimos acá el programa, podemos elegir para qué queremos diseñar. O mismo yendo a nuevo, abre esta ventana para crear un nuevo documento. Y tenemos acá para qué estamos diseñando. Y por ejemplo, yo quiero diseñar algo para celulares. Y me vengo acá. Bueno, acá tengo algunas plantillas. Esto va variando dependiendo de la versión de Illustrator que tengan. Va a ser diferente. Pero más o menos esto se mantiene. Lo que yo voy a mostrar ahora. Acá abajo tengo las medidas. Voy a usar esta de acá, que es 1080x1920. Es la estándar. Yo lo podría hacer acá, pero no importa. No, esto no lo vamos a tocar todavía. Así que voy a crear el documento. Y acá tengo, bueno, mi documento acá. Pero, supongamos que yo quiero agregar otras cosas. Yo quiero poner, hacer otro diseño. Yo lo que puedo hacer es agregar otra mesa de trabajo. Así como lo hice recién. Voy a volver atrás, así lo podemos ver mejor. Yo estoy haciendo un diseño para un celular. Por ejemplo, es una historia para WhatsApp. O para Instagram. Y voy a hacer dos distintas. Una para poner primero y otra para poner después. Pero está todo dentro de lo mismo que estoy haciendo. Y capaz de hacer dos documentos por separado. Me sea más incómodo. Porque o tengo que tener todos abiertos al mismo tiempo. Que me consume más memoria. O voy de uno a otro. Y bueno. ¿Por qué complicarlo cuando lo podemos hacer todo dentro del mismo? Entonces. Desde esta herramienta de acá. A ver. ¿Dónde está? ¿Qué se me fue? ¿Qué se me fue? ¿Qué se me fue? Creo que era. No, esta no. No, esta tampoco. Acá. Acá está. No lo veía. Bueno. Esta de acá. Que tiene un símbolo de un papelito. Lo que podemos hacer es editar las mesas de trabajo que tenemos. Si yo hago así. Voy a estar creando un lienzo. Abajo. En la esquina inferior derecha. Me aparece. Las proporciones. El tamaño. Que va a tener. En este caso. 1920 de alto. Porque estoy copiando este de acá. Con la línea guía. Que me aparece. Y de acá. Bueno. Modifico el ancho. Pero. Si yo lo quiero hacer exacto. De algún tamaño. Bueno. Puedo crearlo acá. Y después editar. El ancho y alto desde acá arriba. Por ejemplo. 1920. Y yo quiero que este sea igual al anterior. O sea. Que sea de 1080. Y ahí modifique el ancho. Esto lo tengo acá. Lo puedo mover. Acá arriba. Me aparece el nombre. De la mesa de trabajo. Y cuando yo me mueva. Dentro de cada una. Por ejemplo. Aquí voy a crear una capa. Este tamaño más grande. Ahí está. Ahí está. Creo. Esta capa. Modo de. De ejemplo. Ahí está. Y la tengo. En esta mesa de trabajo. Pero. Si yo me. Me cambio de mesa. La voy a seguir viendo. Y puedo seguir editando acá. Otra vez se me puso chiquito. Vamos a hacer zoom. Ahí está. Y acá. Voy a tener ambas capas dentro de un mismo documento. Pero estas son hojas distintas. También algo que puedo hacer. También algo que puedo hacer. Por ejemplo. Para lo que me sirve. Es si estoy haciendo. Un diseño para una revista. O un libro. Entonces esto. Yo lo pondría. Más pegado. Lo puedo trabajar de esta forma. Y me aparece la separación. No sé si me habrá quedado. Exacto. Acá sería importante que me quede derecho. Bien alineado. Las guías estas que aparecen en rosa. Me ayudan bastante para eso. Ahí está. Cuando aparece formar intersección. Es que está bien justo. Y ahora lo tengo acá. Y yo quiero. Por ejemplo. Quiero agregar. Una imagen. Vengo a colocar. Y quiero agregar. Esta imagen. Lo puedo hacer. Lo voy a llevar para abajo. Porque si no. No se va a ver nada. Ahí está. Lo puedo hacer. Y puedo ocupar. Ambas. Mesas de trabajo. Y si yo no las tengo pegadas. También lo puedo hacer. Por ejemplo. Que yo tengo esta acá. Yo. Este documento. Funciona. De manera separada. Para guardar esto. Bueno. ¿Cómo guardo? Esto lo guardo todo junto. Lo guardo por separado. Tengo que venir. Acá. A exportar. Exportar como. Y bueno. Elijo el color que quiero. Y acá abajo me aparece. Usar. Mesa de trabajo. Y le pongo. Que me exporte la 1. Y la 2. Vamos a exportar. RGB. Bueno. Esto es lo mismo de siempre. Y ahora si vengo. Cuando termine de cargar. Si vengo a abrirlo. Voy a tener las dos imágenes por separado. No sé si se va a ver bien. A ver. Ahí está. Cada mesa de trabajo la tengo exportada por separado. Bueno. Vamos a usar esto que acabamos de aprender. Si quiero. También puedo crear otra mesa de trabajo más. No. No hay límite. Lo puedo hacer acá. Así como lo puedo agregar acá abajo. Y. Y no hay problema. Si la quiero eliminar. Una vez que ya la creé. Lo que puedo hacer. Es venir. Acá. Al tachito de basura. Teniéndola seleccionada. Y la borro. Si acá. Este. Este nombre. Lo quiero cambiar. Puedo hacerlo desde acá. Por ejemplo. Diseño 2. Enie no permite. Vamos a ponerlo así. Este es el problema de. Cuando utilizamos programas que están desarrollados en inglés. Hay cosas que no te las traducen. En este caso no permiten caracteres especiales. Que no están en inglés. Como la ñ o tildes. Seguramente tampoco. No. Ahí está. Y la tengo acá. Perfecto. Entonces ahora yo voy a. Voy a empezar. Por ejemplo. Si yo. Quiero colocar. Esto. Pero lo quiero tener a modo de ejemplo. Porque me quiero copiar el color. Yo vengo acá. Creo un documento. Uso el cuentagotas. Y ahí me copié el color. Ahora voy a colocar el logo. Vamos haciendo así. Coloco. Coloco el logo. ¿Qué pasa cuando? Ahora que empezamos a hacer una composición. Algo que está bueno poder utilizar. Son las guías. Acá. Bueno. Podemos usar guías o cuadrículas. Por ejemplo. Puedo mostrar cuadrícula. En este caso. No me va a servir tanto. Algo tan chico. Para lo que me sirve. Es para poder alinear. Y que me quede todo simétrico. Y. Que esté simétrico. Si hacemos una historia. Un flyer. Cualquier diseño. Queda bien. Queda prolijo. Entonces. Acá voy a editar la cuadrícula. Esta cuadrícula me la saco. Y puedo. Acá me aparecen las reglas. Voy a mostrar las reglas. Y lo que puedo hacer con las reglas. Es sacar líneas guía. Entonces. Yo con esto me puedo. Guiar. De que por ejemplo. Acá esto lo tengo en píxeles. Bueno. Acá en tres líneas. Voy a. Cumplir con esto. Eh. Otras tres líneas de acá. No me voy a pasar. Están acá. Y otras tres líneas. De acá abajo. No me voy a pasar. Entonces. Ahí ya me puedo. Ir guiando. De cómo es que es la. Lo voy a. A componer. Qué pasa. Que. Si quiero moverlas. Eh. Si me equivoqué. Esta por ejemplo. No me quedan los tres justos. Eh. No puedo. Es porque están bloqueadas. Eso es lo que nos permite es. Que no las. Movamos sin querer. Y. Nos arruinen lo que estamos diseñando. Puedo venir acá. Desbloquear guías. Y ahora. Eh. Me va a permitir moverla. Para eliminarla. Lo único que hace falta. Llevármela. Me la llevo para acá. Para arriba. Y ya se va. Entonces. Ahí me queda. Y tengo. La guía. Eh. Compuestas. Entonces. Ahora este. Lo que voy a hacer. Es ubicarlo. Y obviamente. Que me quede. Alineado. Con esto. Si ven. Eh. Hay como un cierto imán. No sé. No sé si se llega a ver. Pero. Se va a pegar. A las guías. Esto. Y eso es porque. Tengo activado. Eh. Ajustar. Eh. La cuadrícula. Y las guías inteligentes. Entonces. Cuando yo me acerque a las guías. Lo va a tomar como referencia. Y las guías inteligentes. Me van a ayudar. A por ejemplo. Esto ponerlo en el centro. Ahí va. Igualmente. Si quiero asegurarme. Que quede en el centro. Lo selecciono. Vengo. Acá. A las opciones de alineación. Y pongo alinear con mesa de trabajo. Entonces. Hago clic. Y. Ahí ya. Esto sí está. Sí o sí. Aplicado en el centro. En el centro. Bueno. Ahora. Voy a agregar un título. Con. La herramienta de texto. Y que vamos a ver. De los títulos. De los textos ahora. Bueno. Por ejemplo. Tengo esto de acá. Bienvenidos. Al punto digital. Bueno. ¿Qué pasó acá? Que. Bueno. No me entró todo. Acá. Esto lo tendría que achicar. Pero. Algo que puedo hacer. Acá. Acá. Acá me está indicando. Que. Hay texto. Que quedó afuera. No. No. No lo quiero rotar. Uy. Ahora se me fue. Bueno. No sé qué dice. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Y acá. Creo. Otro. Otro texto. Con algo. Si yo vengo acá. Que aparece este más. Bueno. Se me va el. Ahí está. Selecciono esto. Bueno. No me estaría dejando. Usar el más. Ahí está. Ahora sí. Tengo que apretar. Apreto en el más. Voy a hacerlo de nuevo. Apreto en el más. Debe ser un programa. Un problema mío. Ahí está. Me crea otra capa de texto. Seguramente a ustedes no les cueste tanto. No sé por qué me. Me estaba dando tanto trabajo. Hice doble clic. Acá. Entonces yo puedo continuar. Con lo que tenía. En esta capa. Ahora para títulos. No me sirve tanto. No me sirve demasiado. Pero por ejemplo. Voy a poner esto. Un tamaño más chiquito. Como para que se note el uso. En 50. En 50. Y voy a agregar. Unos lore en Ipsul. Rellenar contexto falso. Ven que yo vengo escribiendo. Y acá continúo. Esto me da. Mucha facilidad. Para poder hacer este tipo de cosas. En diseño editorial. Esto sirve un montón. Perdón. Entonces. No tengo que preocuparme. De que. A ver hasta acá. Hasta donde llegó. Creo otra capa de texto. Y pego lo que sigue. Sino que acá. Ya mismo. Puedo. Puedo continuar. Acá yo le pondría. Por ejemplo. Opciones de párrafo. Para que esto quede justificado. Y esto también. Párrafo. Justificado. Acá del centro. Y lo tengo bueno. De esta forma que les comenté. Acá puedo crear otro. Ahora le vamos a poner un fondo. También a esto. Muy fuerte. Ahí está. Y lo puedo editar por separado. Porque son textos. Por ejemplo. Esto lo quiero poner en color blanco. Lo puedo hacer. Y me queda. De esta forma. Ahí está. Y no importa que estamos. En dos mesas de trabajo distintas. Porque lo que. Es como si fuese un solo documento. Nada más que los podemos exportar por separado. Lo puedo copiar y lo pego. De nuevo acá. Y qué pasa. Ahora esto se nota que. Está en otra mesa de trabajo. Entonces si yo lo alineo. Me reconoce automáticamente. Que estoy en esta mesa de trabajo. Y no en esta. Si yo lo paso para acá. Pongo el lineal al medio. Me lo pasa a la otra. Mesa de trabajo. Ahí está. No. Pongo acá. Selecciono. Donde quiero que esté. Ahí está. Ahora sí. Tapar. Entonces. Gracias.